Pues pedí el combo para niños, aquí tenemos los nuggets de pollo, porque a comparación de las hamburguesas, la verdad, tiene mejor contenido esto y te llenas más con los nuggets que con la hamburguesa. También tenemos las papas fritas, Burger King, aquí nos dieron ketchup, aquí el vaso para que lo rellenen las veces que quieras, es de navidad aún, pues parece que no lo han actualizado o se quieren deshacer de todos los vasos. Me serví jugo de naranja, bueno, los dos que quedaron de navidad, y para finalizar nos regalaron unos cupones que puedes venir a canjear cuando quieras, antes del 12 de abril, ahí están todas las promociones que incluyo. Bueno, después de ver la comida y después de terminarla, vamos a ver los juguetes. Y estos fueron los dos juguetes que conseguimos, aquí está el ticket, fueron 69 pesos por el combo, me lo vendieron por separado en otro Burger King, este de aquí, por tan solo 32 pesos, así que depende la sucursal, y depende de qué tan informados estén los empleados, el que te lo quieran vender solo o no. Bien, pues aquí está el primer jugo, enciendes el interruptor o le jalas la palanquita y se enoja. Creo que este de aquí también hace lo mismo, seguramente, pues sí, ¿verdad? Hace exactamente lo mismo, ¿con cuál empezamos? Con el blanco. Blanco, aquí está, también tenían al rey, pero ¿qué creen? Será para otra parte del video que lo compren, espero que mi hermano no me lo gane, aún faltan dos juguetes. Esta es la lista de los juguetes disponibles, aquí está Festi Pets. Y tenemos a King, Glenda, Chicken, Bob, Nancy y Arnold. Bueno, pues como vimos la vez pasada en el video de mi hermano, pues no trae el nombre, no trae el nombre del personaje por aquí, en ningún lado. Bien, pues aquí dice 2019, Made in China, septiembre, diciembre, 2019, Burger King. Y bueno, pues aquí está. Como dijiste hace rato, se parece a Rarity, ¿o no? Sí. Se parece mucho a Rarity. Pero mentira. Pues sí, y macho, ¿no? Porque yo lo veo como macho, yo lo veo como macho. No sé tú, pero yo veo que es machito. A ver ustedes en los comentarios, díganme si es macho o hembra. Me gusta esa coronita, se ve como las que regalan aquí. Vi que estaban regalando coronas decoradas del 14 de febrero con corazoncitos y que decían, mi amor, mi vida, mi cielo, mi encanto, te amo forever, I love you. Pues, pues dudo mucho que lo hagan, aquí está. A ver, Dí, deberían haber cuernos. Deberían haber cuernos. Ya ves. Está chido. Está chido, me gustan sus ojos. Al menos no son estampitas ahí. Imagínate que hubieran sacado aquí la figura y le pegas unas cejitas de una estampa y ya se enojaba. Hubiera estado bien chafa. Pero este sí está bien hecho. Lo malo es que la coronita es una estampa, pero pues está padre de todos modos. Definitivamente está genial este juguete. Me encantó. Buena elección, ¿eh? Este tú lo elegiste. Sí, me llamó la atención desde que... De por sí yo quiero uno de esos pelitos. A ver si muerde. Estaban en liquidación en Walmart. Ah, no sé. Están en liquidación, pero no he ido a ver. Lo chequé en internet. Pues sí, vamos a ver, vamos a ver si detiene. Sí. Bueno, no tanto. No tanto. Pensé que sí podía detener papel, pero no, no, no lo detiene. Pues aquí está el primer juguete. Ahora vamos a ver el segundo. Y bien. Es un diablito, ¿no? Pues sí, parece. Un murciélago, un gato de murciélago. Pues sí, algo así parece. Bien, vamos a sacarlo. Aquí está la corona. Está genial, ¿no? También. Me encantó esa coronita de Burger King. Qué buen juguete trajeron también. Y aquí está 2019. Made in China. Septiembre, diciembre de 2019. Made for Burger King. Corporation. Corporación Burger King. Ah, mire, este saca la lengua. Está genial, ¿no? Sí, están padres, se asustaron. Miren, saca la lengua. El otro puede, bueno, pensé que podía detener papel. Pero no, aquí están las alitas. Y bien, pues, ¿qué te pareció este? Está muy bonito. Me gustaría tener la colección. Pues aún faltan cuatro. Y pues, una cosa mala de Burger King. Es que no pude ahorrar dinero en esta promoción. Porque no quisieron aceptarme mercado pago. Así que, pues, espero que en la sucursal de tu confianza lo acepten. Mira, parece que... A ver, quiero ver que le muerda la lengua. A ver, voy a intentar que le muerda la lengua. A ver. Ah, como que no, ¿verdad? No, no se la puede morder. Pero bueno, aquí están los dos juguetes que encontramos el día de hoy. Están geniales. Me voy feliz. Me voy contento. Y, bueno, por los juguetes. Pero enojado porque no aceptaron mercado pago. Entonces, cuéntame que se les tiene locas. Los juguetes que se enojan. Ah, sí. No aceptaron mercado pago. El otro no se... No abrió el bolsillo. Ah, sí, cierto. Nada más cerró. Es que es que le estaba deteniendo aquí. Mira. Si le tienes la boca, sí cambia los ojos. A ver, vamos a ver si saca la lengua este. A ver. No, este sí. Tiene que sacar la lengua, ¿eh? No se puede. No se puede detener. Están padres, ¿no? Sí, me gustaron. Pues, bueno. Espero que te haya gustado este video. Dale like, suscríbete, comenta. Y ven a Burger King si te gustaron estas figuritas. Cuídense, que estén muy bien. Chao. Bye.